Un hombre ya anciano que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, dice el Evangelio, era uno de los notables dentro de los judíos. Es decir, era una autoridad religiosa de los tiempos de Jesús. Y las autoridades religiosas de la comunidad de Israel de aquel tiempo de Jesús no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Creían que era un cuentero, un versero, un mentiroso, que se quería hacer pasar por Dios para tener beneficios, pero que no venía de Dios. Pero sin embargo Nicodemo, él veía que la gente lo seguía, que la gente lo escuchaba porque tenía autoridad, que él trataba de una manera muy distinta y especial a la gente, sin hacer diferencia de personas, que sanaba, que hacía el bien a todos. Y entonces dice, alguien que hace tanto bien no puede no venir de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo, yo lo tengo que ir a conocer, me voy a ir a sacar las dudas de ese Jesús. Y se fue a verlo una noche. Y le dijo, Jesús, yo tengo dudas porque mi gente dice que vos no sos Dios, pero sin embargo las cosas buenas que vos haces no pueden venir de otro que no sea de Dios. Y entonces, ¿qué le contesta Jesús? Le dice, mirá Nicodemo, vos tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo? Yo ya soy un anciano, ya soy grande. ¿Cómo me voy a meter de vuelta en la panza de mi mamá y volver a salir y volver a nacer? No se puede. Y Jesús le dijo, no Nicodemo, no es de esa manera que tenés que volver a nacer. Tenés que volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué querrá decir esto que le dijo Jesús? Que tenés que nacer de vuelta del agua y del Espíritu. Y nacer de vuelta del agua y del Espíritu significa que lo que nosotros debemos cambiar para seguir a Dios, para seguir a Jesús, para poder creer que Jesús es Dios, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestro espíritu, cambiar el alma, dejar lo que no es bueno, dejar lo que no hace bien a nuestra alma, dejar lo que no hace bien a nuestra persona, lo que no nos deja ser felices, dejar todo lo que es mal. Que a veces ese mal es el egoísmo, la envidia, el querer hacer la nuestra, el querer ser más que los demás pero para dominarlos, el tratar a los demás como si fuera una cosa, la crítica, la injuria, el soborno, la indiferencia, el no importarme lo que le hago al otro para yo estar bien y el resto no me importa. Bueno, todo eso hay que dejar para hacer el bien no solo para vos, sino también buscar el bien común, el bien para todos, porque ese es un hijo de Dios. Y entonces, ¿de qué tenés que nacer de nuevo? De todas esas cosas. Dejar el mal para abrir tu corazón a Dios. Y ahí me vas a poder reconocer, ahí vas a poder reconocer a Jesús. ¿Y por qué, dice, entonces nosotros, con qué gesto hacemos ese compromiso de cambiar? Bautizándonos. ¿Y por qué con el agua? Porque el agua es signo de limpieza. Nosotros cuando estamos sucios, cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Volvemos del trabajo, o nos ensuciamos, y con el agua nos limpiamos. Con el agua nos lavamos. Inclusive también hasta nos refrescamos para tener más ánimo. Bueno, el bautismo que se hace con el agua significa justamente eso. ¿De qué nos lava? ¿De qué nos limpia? Del pecado original. Esa tendencia que nosotros a veces tenemos de que no seguir la de Dios, seguir la nuestra. Y entonces, no buscar el bien, no buscar el bien de todos, sino solo los míos, sino solo yo. Y el resto no importa. Bueno, el agua nos limpia del pecado. Ahora bien, nosotros somos humanos, y siempre vamos a tener, tenemos límites. Y bueno, seguramente vamos a volver a caer en ese pecado. Por eso necesitamos la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu. Por eso dice, hay que nacer de vuelta del agua, limpiarnos, y hay que nacer de vuelta del Espíritu. Abrir el corazón para que Dios con su Espíritu entre en nosotros, y nos dé la fuerza que necesitamos para a veces sobreponernos a esa tentación de no seguir el bien. Para eso necesitamos siempre estar cerquita de Jesús, cerca de Dios, cerca de la Virgen. Porque ellos nos infunden ese Espíritu, nos infunden esa gracia que a nosotros nos santifica, que a nosotros nos hace bueno para seguir fiel a Dios y hacer lo que Él nos pide, para que también se pueda vivir en nuestro mundo el reino de Dios. Ese reino de amor, de justicia, ese reino donde no haya diferencia, ese reino donde todos compartimos, donde todos nos ayudamos, donde todos poniendo lo mejor que tenemos, podemos ser felices. Eso significa el bautismo, dejar el mal y dejarnos llenar del Espíritu de Dios para hacer el bien, y no solito, sino también en comunidad, para formar y construir aquí el reino de Dios. Y Él con su fuerza nos bendice, nos ayuda y nos hace seguir. También, además de bautizarlos después, primero antes y después, de bautizarlos a estos niños con el agua, que significa esto que hemos hablado, también los vamos a ungir con unos aceites. ¿Y qué significa esto de ungir con aceite? Si yo dejo caer una gotita de agua en este mantel, ¿qué va a pasar? Dentro de un rato se seca y vamos a seguir viendo la mancha del agua, no, se va. Pero si yo dejo caer una gotita de aceite, ¿qué va a pasar? ¿Se va a salir fácil de la tela? Las señoras saben bien, ¿no? Que a veces cuando se mancha con grasa, con aceite, tenemos que fregar y no sale. Y le ponemos de todo y no sale. Se impregna. Sale, pero hay que pelearla. Vos sabés que es una buena lavadora. Bueno, el aceite de Dios no sale nunca. El aceite del bautismo no se va jamás. Una vez que Dios nos marca con su aceite, nosotros tenemos esa marca puesta de Dios que le dice al diablito, mirá acá, no te meditas. Después vamos, primero vamos a bendecir con un aceite con el cual pedimos justamente a Dios que nos libere de todo mal. Y luego lo vamos a bendecir con otro aceite perfumado en la frente donde nos ponemos eso, la marca y el perfume de Dios. El perfume de Dios huele a lindo. En vez de en cambio el perfume del mal, del mandinga, huele feo, huele a podrido. Acordémonos siempre de eso. Por eso busquemos tener el perfume y el signo de Dios. Yo a veces para que esto nos sea más fácil grabarlo, digo la experiencia que a veces hay en el campo. ¿Qué hacemos con los animalitos? Lo señalamos, le ponemos la marca nuestra. Para si después viene alguno que se quiera hacer amigo de la que no, le decimos, mirá, no toques este, devolvé, que este tiene mi marca. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos marca, nos impregna para siempre con su sello para decirle al mandinga, vos no te metás acá porque este es un hijo mío. Y es un hijo mío para siempre. Porque a pesar de que nosotros a veces nos distanciamos de Dios o no le somos fieles, Dios sí nos es fiel a nosotros y nos bendice y nos cuida y nos quiere como hijo para siempre. Que así sea. Mamá, te voy a estar bien. Vamos, mamá. Yo ahora voy a hacer una oración. Sobre estos niños y niñas que van a ser bautizados pidiendo a Dios que los libre de todo mal y luego los voy a ungir en el pecho con el óleo de los catecúmenos justamente para librarlos de toda presencia del demonio y del mal. Señor Dios todopoderoso que enviaste a tu hijo único para que rescatara a los hombres de la esclavitud del pecado y les diera la libertad de los hijos de Dios. Sabes que estos niños van a experimentar las tentaciones y las acechanzas del demonio. Por esto te pedimos que en virtud de la pasión y resurrección de tu hijo borres en ellos la mancha del pecado original y los protejas a lo largo de la vida fortalecido con la gracia de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a abrir un poquito el pechito de los niños para podernos ungir con el óleo de los catecúmenos. No, 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 no. Vamos a bendecir el agua con la cual van a ser bautizados estos niños. Señor, le pedimos que por la gracia de tu hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que por el bautismo sepultado con Cristo en su muerte resucitemos con ir a la vida. que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Les invito ahora a ponernos de pie para hacer en nombre de las niñas nuestras renuncias y nuestras promesas bautismales. decíamos que seguir a Dios, querer ser de Dios implica renunciar a todo lo que no es de Dios. Por eso ahora vamos a renunciar a todos los que ya somos bautizados vamos a renovar las renuncias para seguir profesando nuestra fe en Dios. Por eso vamos a ir escuchando atentamente lo que preguntamos y vamos a responder a cada grupo de preguntas si renuncio. renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el suorno. renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, a vernos siempre superiores, a creernos ya convertidos del todo, a buscar el dinero como el máximo valor, a buscar el placer como única ilusión, renuncian a todo esto por encima del valor que tiene la persona y a buscar el propio interés por encima del bien común. renuncian a nosotros. renuncian a nosotros. si creemos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? renuncian a nosotros. ¿creen en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? si creemos. ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? si creemos. Amén. esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Papá, mamá, padrino Padrino y madrino ¿quieren que estos niños reciban el bautismo en la fe de la Iglesia Cristiana Católica, que todos juntos hemos profesado? Sí queremos. Sí, queremos. Un aplauso para Aysa. Diana, yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo, del hijo y del hijo y del hijo y del hijo y del hijo. Aysa, yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo y del hijo y del hijo y del hijo. Viste que bonito. Viste. Viste. Alma. Alma se pegó el piso en el nombre del padre del Cristo del Espíritu Santo. Viste. Viste. ¿Dónde se llama? Dalia Dark. Se te bautizo en el nombre del padre del Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Dalia. Aplausos. Tiago, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Tiago. Paulina, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Paulina. Milena, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Milena. Gilberto Jesús. Gilberto Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Gilberto Jesús. Emiliano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Emiliano. Emiliano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para Emiliano. Ahora les voy a hacer una oración sobre Helios y voy a signarlos en la frente con el óleo del Santo Cristo de aceite perfumado que significa la marca que llevamos para siempre que nunca se borra como hijos de Dios Dios Todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo que los liberó del pecado y los hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo que los unge ahora con el quisma de la salvación para que incorporados a su pueblo permaneciendo unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey vivan eternamente Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén hoy día de la Virgen de Itatí aquí también nuestra patrona ha precedido la celebración del bautismo vamos ahora a comentarle ofrecerle a consagrar a los niños y niñas que han sido abrazados hoy a la Virgen para que ella también los guíe, sus nines y los guíe hacia el camino de su Hijo hacia el camino de Jesús que los lleve al encuentro de su Hijo Jesús para que también puedan obtener su gracia también ser buenos cristianos vivir su fe junto a sus padres, junto a sus familias entonces en este momento ofrezcanle a ustedes, a sus hijos, a nuestra madre y darle lo que más necesiten para ellos encomendémonos a la Virgencita de Itatí y vamos a rezarle a nuestra madre Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte Amén un aplauso fuerte a la Virgen vamos ahora a recibir la bendición y acá la oración que vamos a rezar vamos a responder fuerte Amén el Señor esté con usted Dios Todopoderoso que por el nacimiento de tu Hijo llenaste la tierra de alegría que dice a estos niños recién bautizados para que se identifiquen plenamente los hijos de tu Hijo y todos los poderosos que dan la vida humana y la vida humana y la vida humana y la bendición a los padres y a las madres de estos niños también a sus padrinos y madrinas para que juntamente con ellos vivan siempre la generación de gracia Dios Todopoderoso que nos hiciste renacer a la vida divina por medio del agua y del Espíritu Santo bendice a estos fieles de manera que siempre y en todas partes nos comportemos como miembros de tu pueblo y concedernos tu paz a todos los aquí presentes Amén que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre hemos celebrado los bautismos de estos niños y niñas que ya son hijos de Dios podemos continuar en alegría y en paz a ver, bien fuerte ¡Demos gracias a todos! ¡Acad også! ¡Buenos videos! ¡Buenos videos! ¡Buenos videos!